Creo que es un tema que todos los músicos empatizan con porque saben lo culero que se siente, güey. Sí, 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 sí. Más que nada, los malos tratos, güey, las falsas caras. Uf, su chingada, madre. No sabes cómo... Yo le he batallado, como no tienes una idea en la cuestión de las traiciones de las amistades, güey. De verdad, he llegado... Personal, güey. O sea, no dentro de lo profesional. No, 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 no. Amistades, 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 que pues tú creías que eran amistades, ¿no? No, también en el medio, güey. También en el medio te topas con gente... La gente es culera. La gente es culera. Los buitres lo llamas. No, perros colmilludos, güey. Siempre, sí. Nomás andan viendo dónde te sangran, güey. Y pues sí, o sea, creo que experiencias de todo tipo han surgido a lo largo o corto de mi carrera. Pero pues eso de arriesgar tu vida y todo eso, sí ha pasado, güey, pero es muy raro, ¿sabes? Yo precisamente no grabo... No me gusta grabar corridos, no me gusta grabar... Yo soy más como tirarle al amor, al desamor. La balada romántica, ¿no? Sí, sí, sí. Yo soy más de ese tipo. Yo respeto mucho a la gente que hace corridos. Admiro mucho a la gente que hace corridos. Y respeto todo el tipo de música que tú grabes, yo lo voy a respetar, ¿sabes? Yo digo, está bien, lo respeto. No es mi género favorito, no es algo que yo vaya a escuchar. Pero qué chingón. Qué chingón que lo hagas. Ahí está Firulay, güey. No hay pedo. Qué chingón que lo hagas. Cosas de Noster en tu estudio. Hay una disculpa si se escucha. Para que la gente vea que es en vivo, güey. Sí, sí, sí. Claro, aquí no hay trampa ni cartón. Ah, güey. Pero sí, vamos a arriesgar tu vida. No, no, no. Pero hay compas que sí me han contado cosas que dicen... No mames, cachazos, güey. ¿Qué les dan? No mames. O que de repente les dan acá sus pinches... Sí, una vez un compa que traía un acordeonista de Mazatlán. Y me acuerdo que ese güey un día me habló bien paniqueado en la mañana, güey. Que fue cuando lo soltaron. Ah, no mames. Bueno, mames. Acabo de llegar a mi casa ese. Y le digo, ¿qué traes? ¿qué traes? No, pues ayer fuimos a tocar con un señor, pues. Y le digo, ¿pero cómo estuvo el pedo? Pues nos citaron en tal Soriana, güey. Nos pusieron, nos vemos en tal Soriana. Ah, sobre. Y que llegaron, güey. Y que en cuanto llegaron, güey, pum. Las encapucharon, güey. Las subieron a la camioneta. Se los llevaron. Y pues obviamente sin teléfonos ni nada. Y dice que duraron como media hora así, güey, en el carro. Pues puro terracería, güey. Encapuchados, no veía nada. Llegaron al evento. Y ahí fue cuando ya, ya, pues. Eh, no se asusten, chavalos. Nada más por seguridad. Chalala, chalala. Pero el bato andaba cabeadísimo, güey. Yo lo haría, güey. Que te encapuches, no mames. Y luego que te pongan a cantar, güey. O sea, no, 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 no mames. Yo creo que te vas, te vas cosiendo en tu jugo, güey. Te vas cosiendo en tu jugo. Y dices, no, 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 no mames. Gracias a Dios, pues no me ha, no me ha pasado cosas así, güey. No, vi un compa que se llama José Romero. Que ya vino aquí y no salió su episodio, pero. Pero tiene una rueda que se llama Por Primera Vez. Sí. No sé si fue, fue, es la que más le ha pegado. Saludos al viejo. Saludos. Y me ha dicho que hasta balazos a un lado de él le han tirado así nomás. Gente cotorreando, pues, según. Y dices tú, no mames. Y que le dicen, no, güey, vas a seguir tocando. Tenía como seis horas ya tocando. Ah, de eso. Vas a seguir tocando, le decían. Eso sí pasa, güey. Vas a seguir tocando. Y dices tú, qué oje. Eso sí pasa y no nada más con la gente. De ese gremio. De ese gremio. Con todo respeto, eh. Con todo respeto. Porque aquí respetamos, eh. Sí, 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 sí. De ese gremio, güey. Hay gente que realmente no se dedica a nada de ese gremio. Y... Y exige como si fuera del gremio. Sí, güey. Y luego te regatean al último, güey. Ah, sí, también. Me contó también que le pagaron con una esclava. Julio Caro me pusieron. Leo, no mames. Pues ni que te estuviera cobrando tanto, güey. O sea, dije, o sea, me estás exigiendo como si trajeran tanto, ¿no? Me pusieron Julio Caro, güey. Dije, qué pedo. O sea, hay gente que mucha... Y te lo juro que la gente que se dedica al gremio ese. Ajá. La que menos regatea, güey. Y hasta te aliviara de repente. A mí, pues no. O sea, en lo personal, te digo. O sea, yo no toco mucho en ese tipo de eventos. Pero sí tengo compas que me dicen, no, mames, nos dieron propina y la chingada. Y dije, ah, no, porque chingón, carnal. Sí, yo creo que... Yo creo que si en todo momento llegas respetando, llegas haciendo tu trabajo, pues obviamente, hey, ¿a qué te dedicas? O ¿quién eres? O pues no, tú llegas a lo que te contrataron, estás brindando un servicio y haces lo que te toca, tan tan, hasta ahí. Terminas, vámonos. Sí, al final yo creo que opinión popular es que esa gente sabe respetar a la otra gente. Sí, sí, sí. Sabe lo que cuestan las cosas también. Pero también se pierde en, o sea, como hay tanta raza queriendo aspirar a eso, pues de repente de uno que otro, pues sí, se le sube. Y ahí es cuando son los problemas que entre ellos también se hacen esos problemas, pues. Pero sí, no es justo, pues, que a cualquier persona la quieran tratar con el pie. Sí, no, no, pues te digo, tú estás haciendo, tú estás haciendo tu trabajo. Un trabajo digno, así te contratas para limpiar, a tocar exactamente lo mismo y con el mismo respeto, con el mismo pago. Oye, si hasta los que roban tienen oración, güey, ya los están cantando como digno, güey, que cantar no sea digno, güey, está cabrón. Sí, sí, güey. Yo fíjate que una vez toqué para, no, y también la gente que tiene más dinero es la más lacra, güey. Sí. Te voy a contar una, güey. A veces, a veces, a veces. Sí, sí, generalizando, ¿no? Sí, porque a veces la que más tiene es la que ve. La que menos de peso. Como si nada, pero sí, 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 hay muchas, muchas veces también la gente que le cuesta trabajo juntar la feria, güey, son las que más, o más mejor iba a decir, son los que mejor te reciben o los que mejor te tratan. Sí. Y los que te andan regateando al último, güey, son los que no, güey. Los que tú dices, güey, tú vives aquí, güey, o sea, no manches. Así, güey, llegas y te vas, güey, y todo el pedo, y tú, ay, me voy a poner la tejana ahí arriba, güey, porque aquí me están viendo feo, güey. Sí. Porque una vez, güey, allá donde yo soy, los mochis, hay un restaurante muy famoso por el centro, que no voy a decir nombres, y nos contrató la esposa del dueño, que tiene un negocio de perfumes y así, y pues viven en una residencia, pues conocida, ¿no? Conocida. Ah, jale. De poder, de poder, de dinero, de feria. Sí, sí. Y dices tú, ah, bueno, pues nos va a ir bien. De todos modos, o sea, le ponemos el precio fijo a todas las personas. No porque, sí, no porque sean la persona esta, te voy a cobrar más, ¿me explico? También hay que saber hasta qué punto ponderas tú eso. Entonces le cobramos, cobramos neta una miseria, güey, 500 pesos la hora. Dos, dos vatos, o sea, tocamos un piano, un cajón peruano, música, boleros, baladas, así. Total. Ah, pues sí, sí, sí. O sea, era música ambiente para una cena tranquila, como del tipo restaurante, pero era una fiesta privada de ella y iba a hacer su cumpleaños. Entonces, total, nos contrató dos horas y nos pidió una media hora extra porque seguía cerrando la gente, algo así, y nosotros, ah, pues todo bien. O sea, 1,750. Si estamos hablando que el pedo es parejo, si son dos horas, la hora te la iban a pagar a 500. Sí, mon. ¿500, 500 son 1,000? 1,250. Ah, 1,250. Sí, mon. 1,750. Fui bien, bien recio. Es que te digo, la escuela nunca fue la mía. Sí, sí, no, 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 la escuela nunca me gustó. Sí, madre, perdóname, me quedo solo. Entonces, total, nos dice, no, pues la neta, me gasté toda la feria porque salió un imprevisto aquí, todo el efectivo. Los arreglos, los de las mesas. No sé, una mamada. Y mañana los busco para pagarles o ver cómo les pago. Y si no, pues todo bien, pues, a ser una persona de palabra, ¿no? Viviendo aquí a saber qué cuestan las cosas. Un día, nada. Dos días, nada. Al tercer día ya nos sacamos llevando porque nosotros estamos radiando. Pues qué necesidad de darle radiando. Nada, marcándole, mensajes por los dos teléfonos, hasta uno extra, a ver si no nos tenían registrados a los dos. Nada, ni se reportaba. A ver si no nos bloqueó, ¿no? Nada, güey. Entonces, nos dio, nos dio esa tarea de ir a buscarla. Fuimos al restaurante y, eh, preguntamos, eh, ¿qué onda con esta? No, pues, espérense aquí, acá. Y nos estuvieron ahí moviéndonos hasta, hasta unas oficinas que tenían del restaurante. Sí. Y llegó su hijo. Y dijo, ay, ¿qué pedo? ¿Qué rollo con ustedes? ¿Qué andan buscando mi mamá? Y no, no, pues, es que le tocamos una fiesta, este, pues, nos ha apagado. Ya van tres días, qué rollo. Sí, y ya dijo, ah, pues, déjale Marco. Y en buen pedo llegaron ustedes. Sí, 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 o sea, pues, güey, pues, vamos a exigir nuestro dinero porque hicimos un servicio y, pues, nos han pagado, güey, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, qué pedo. Oye, ¿las hamburguesas no les regalan, güey? No, pues, qué pedo. Todavía si nos dieron andado a cenar, nada. Sí, sí. Nada, güey, dices tú. Sí, güey, dices tú, nos dieron cena, todavía el amortiguo es, no, pero no, nada. Y ya su hijo, así, bien agresivo, su hijo como de, ¿qué onda con usted? Y nos dice, ah, pues, aquí están mil baros, nosotros ahí, pero le tocamos una media hora a tu mamá extra porque nos pidió eso, sí, son mil doscientos cincuenta. Y dijo, ah, déjale preguntar. Y ya, regresa y dice, que no sean gandallas, dice, que no les, no les, no, no tocaron esa hora y muchas gracias. Así, güey, todavía, güey. No, güey. Todavía, o sea, ¿qué haces en esa situación? No, pues, yo creo que... Imagínate venir a exigir un dinero que tú hiciste por un trabajo que tú le dedicas un tiempo a prenderte la rola, es que le inviertes. No, lejos de eso. Tratas de hacer el mejor show posible, güey. O sea, tratas de que la gente se la pase poca madre. Y poca madre, pues, que no. ¿Qué es eso? Dejemos de gandallar, güey. O sea, no sean gandallas. O sea, todavía no es insulto, güey. No sean gandallas. No, no, no. Sí, a mí hubo una ocasión que también fue que me empezó a decir Julio Caro, pero una señora, güey, ya después de haber tocado, toqué cuatro horas. Ah, ¿otra persona también te dijo así? Sí, 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 fuimos a tocar. Fue un evento privado. Este, total, tocamos lo que había, se había dicho en el contrato. Dos horas. Porque yo manejo por dos horas en los contratos. Total, los tocamos y andaban enfiestados. Ah, no, pues, ¿qué otras dos horas? Había intentado otro contrato. Y a mí, la verdad, pues, realmente digo, voy a tocar lo mismo. Pero, bueno, si la gente lo está pidiendo, pues, está bien, ¿sabes? Porque a mí me gusta dar un show. No me gusta, hey, traes esta, traes esta, traes esta. No, pues, ya traigo un show, pues. No era rocola tampoco, ¿no? Sí, 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 sí. Y le digo, pues, la neta no lo traigo. Traigo el show ya bien montado. Y nos dijeron, ah, pues, ¿qué otras dos horas? Bueno, pues, ya estamos aquí, ¿no? Y lo están pidiendo de buena onda. Obviamente, la gente sabe que si vas a tocar otras dos horas, pues, es otro contrato, güey. No, no, no vas a... Ah, soy gratis, ¿no? Por amor al arte. Por compas, ¿no? Pues, oye, güey. Para darte a conocer. Ya las cuatro de la mañana, güey. Y dices, no, mames, pero bueno. Dinero es dinero. Trabajo es trabajo. Y profesionalismo es profesionalismo. Vamos dándole. Nos la aventamos, güey. Terminamos. Y que empiezan, güey. Empiezan al último a regatear. O sea, yo creo que si vas a decir, eh, víndate otras dos horas porque tienes la seguridad de que vas a poder pagar otras dos horas. O regateas antes o le dices, oye, güey, traigo esta feria. Sí, sí. ¿Qué rollo? ¿Qué hacemos? O regateas antes. ¿Qué hacemos? Desde el principio. Sí. Pero te dice, eh, síguete. Ah, bueno. Dice, ah, hasta impones. Dice, ah, hijo de la chingada. Eso, cabrón. Quiero clientes esos. Y, pues, me seguí, güey. Y no, güey, pues, no. Al último ya regateándonos. Llega la señora. No, porque Julio Caro. Ya no te vas a decir Julio Aro. Julio Caro y la chingada. Y le digo, señor, yo estoy haciendo mi trabajo. Yo estoy, o sea, y creo que el respeto que ustedes se merecen me lo merezco yo. Y se lo merece todo mi equipo. Porque no venimos del mismo lugar. Ninguno de ellos vive conmigo. Ellos ya tienen familia. Yo a lo mejor, pues, todavía, gracias a ellos, me mantienen mis papás, ¿no? Sí. Pero ellos ya tienen familia. Tienen que, ¿de dónde sacar para alimentar? A huevo. A huevo. Dependen de ese ingreso. Sí, sí, sí. Dice, hay una broma, güey, que vi en internet de un chavo que hace bromas. Dice, oigan, pues, me va mejor que vaya robando. Porque se sube el autobús vendiendo paletas, güey. Y, pues, nadie le compra. Uy, pero, pues, me va mejor que vaya robando. Pues, mejor los voy robando. Y ahí la gente se altera. Pero sí, güey. Pues, oye, cabrón, estás haciendo tu trabajo. Estás echándole ganas y estás dando lo mejor de ti para que la gente se la pase bien. Estás dando tu mejor imagen. Y a veces, pues, sí es incómodo. Pero, bueno, creo que son en todo momento, son gajes del oficio que tienes que aceptar en todo momento. Claro. Bueno. Bueno.